¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Hoy os traigo temas variados en los que destaca el sorpaso que se viene o por lo menos que se intuye de Nintendo Switch respecto a Playstation 4, respecto a lo que sería el liderazgo de la pasada generación. Como bien sabéis, PS5 y Series X han iniciado una nueva, pero Nintendo Switch todavía no ha clausurado la vieja. Por consiguiente, sus cifras están siendo tremendas, hablaremos de todo esto, ya que ya suma la friolera de 85 millonacos en solo 4 años. Siguiendo por los temas, vamos a hablar de nuevas declaraciones. En este caso de Tom Warren, que asegura de que el Xbox In Pass sigue siendo insostenible, independientemente del ascenso, del crecimiento en suscripciones. Eso lo abordaré en la segunda parte del vídeo, ya que vuelve a ser un tema que puede dar también para profundizar. Dicho esto, vamos a comenzar con Nintendo Switch. Y es que, como bien he comentado, llega a los 85 millones y esto es maravilloso. A mí es una de las consolas que más ilusión me está haciendo que venda. En este canal, como bien sabéis, es cierto que hablo muy poco de Nintendo. Tampoco tiene una actualidad tan transparente como puede ser sobre todo Xbox. Lo hemos hablado muchas veces en el canal. Xbox no tiene sermetismo, no tiene esa estrategia que tiene, en este caso, Nintendo. No sé si es cada 6 meses o cada trimestre. Cuando son la junta de accionistas vemos unas declaraciones de Furukawa. No siempre suceden las declaraciones del presidente, sino que se van dando quizás anualmente. No sé cuándo, pero tenemos unas declaraciones muy escuetas, por un lado, dentro de lo que sería la estrategia y la transparencia. De tanto en tanto tenemos algún Nintendo Direct y de tanto en tanto tenemos algún, vamos a decirlo, tacito de información. Sí que es verdad que luego con el tema de los rumores y todo el rollo, este pues sí que tenemos más actualidad de Nintendo. Pero en términos generales realmente están bastante apagados, sobre todo en este momento y sobre todo si lo comparamos con la competencia. Dicho esto, eso no quiere decir en ningún caso que no sea una consola con la cual yo tengo una vinculación muy bonita, sobre todo con la marca. Como bien sabéis, mi infancia, mis primeros pasos en el mundo de los videojuegos fueron con NES y con Super NES. Y todo eso se genera un vínculo emocional que, bueno, lo voy a arrastrar toda mi vida. Dicho esto, luego también Nintendo Switch ha tenido el acierto que desde 2017 ha permitido que mis partidas de camino al trabajo sean muy, pero que muy atractivas. Es decir, hemos saltado de Vita, que era una consola que estaba muy bien también, hay que decirlo. O Nintendo 3DS a una Nintendo Switch donde ya realmente hemos empezado a fusionar el mundo de sobremesa y portátil. Es decir, lo hemos convertido en un mundo híbrido, algo que yo creo que tendrá continuidad con el streaming. Y dicho esto, lo importante, camino al trabajo, estamos hablando de una hora diaria, los días laborales y una hora diaria de partidas para mí de calidad. Pues es algo que le tengo que agradecer muchísimo a Nintendo Switch. Y es ahí donde realmente todo esto que os comentaba, ¿no? Ese vínculo emocional con mis primeros pasos en el mundo de los videojuegos con la marca Nintendo. Y permitirme tener esas partidas de camino al trabajo tan interesantes. Ahora estoy con Blasphemous, pero hace muy poquito hemos estado avanzando en muchísimos juegos muy, 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 muy guapos, ¿no? Todo eso hace que me alegre mucho, ¿no? Que esta consola venda y ojalá siga vendiendo. Esto no deja de ser, digamos, también un crédito mayor a lo que es esta estrategia, a lo que es este desmarque que hizo Nintendo con este universo híbrido. Y realmente creo que es muy importante que se dé esta confirmación. Si cogemos la máquina del tiempo, si cogemos el DeLorean y nos vamos a 2017, yo realmente tenía mucho miedo. Y si os vais a los debates que teníamos en 2017, se sentía el hecho de que Nintendo, si volvía a fracasar, recordad que veníamos de Wii U, una consola que realmente no acabó de encajar, una consola que nunca fue atractiva del todo para un número de usuarios, vamos a decir, más enfocado al mundo multi-plataforma, ¿no? Porque sí que es cierto que el usuario de Nintendo, que le gustan los exclusivos de Nintendo, ese usuario es fiel hasta rabiar y ese usuario en Wii U estaba. Si estamos en el entreno de Nintendo en aquel momento, de las sensaciones de aquel momento, yo creo que éramos muchos los amantes, ya no solo de Nintendo, sino del mundo de los videojus en general, que teníamos miedo que un nuevo fracaso, en este caso con Nintendo Switch, pudiera acabar con la plataforma, todo esto lo hemos vivido con Sega, ¿vale? Es decir, habrá gente desde fuera que piense, bah, es imposible que Nintendo deje el mundo de los videojuegos, yo no digo que vaya a dejar el mundo de los videojuegos, sino que a lo mejor hubiera dejado el mundo del hardware, ¿vale? Como pasó con Sega, esto lo hemos vivido una vez, fue negativo, muy negativo, extremadamente negativo, espero que esto no lo volvamos a vivir nunca más, y con Nintendo teníamos ese riesgo, pero por suerte ha pasado todo lo contrario, y Nintendo Switch está liderando en estos momentos el mercado del hardware, y yo estoy súper contento de que esto se dé. Si entramos en el debate respecto al sorpaso, ya sabéis que sorpaso básicamente es una expresión italiana que se utiliza mediáticamente aquí en España para cuando hay un adelantamiento a nivel político, ¿no? Se utilizó, no sé, las elecciones de hace ya mucho tiempo, no sé si fueron las que se repitieron en, no sé, 2016, 2017, no recuerdo exactamente cuándo, se empezó a utilizar la expresión sorpaso precisamente por esto, ¿no? Yo realmente creo que las cifras como están en estos momentos, que Nintendo Switch va a hacer el sorpaso PS4, es decir, en más o menos la mitad de vida útil, esta consola ya lleva 85 millones, es decir, está a 15 millones en 4 años para llegar a los 100, a los psicológicos 100 millones, pero es que Nintendo ha sido muy inteligente con todo lo que sería la gestión de, no ya no solo Nintendo Switch, sino de las diferentes revisiones, porque yo conozco gente y conozco casas, bastantes casas, donde tienen la FAT y donde tienen la Lite, o la Lite. Esto es significativo, ¿no? Es decir, Nintendo ha conseguido que en las casas entren diferentes Switch y diferentes modelos de la misma, ¿no? Este rollo híbrido, este rollo más portátil de la revisión, hace que sea también una consola que pueda coger un espacio diferente incluso dentro del mundo Nintendo. Y esperaros cuando llegue la Pro, porque llegará, y no es negativo que llegue, ni mucho menos, habrá muchísima gente que se la volverá a comprar. Esto pasó con One X, esto pasó con Pro, pero con Nintendo Switch creo que todavía puede pasar más, así que el tema del sorpaso, porque recordad, tanto las ventas de Lite como las ventas de FAT como las ventas de Pro, todo eso se sumará a las ventas de Nintendo Switch, y cuidado, que pudieran acabar llegando a unas cifras mucho más altas de las que nosotros podemos intuir en estos momentos. Vamos ahora y continuamos respecto a las palabras del periodista, del periodista especializado, Tom Warren, que destacó que Microsoft no tiene ganancias respecto al Xbox Game Pass, y que si las tuviera, las destacaría en los informes financieros. Como bien sabéis, el Xbox Game Pass es un servicio que desde su lanzamiento luce muy prometedor y muy atractivo. En los últimos meses ha adquirido una gran popularidad entre los consumidores de la consola de Microsoft, e incluso llama la atención de consumidores tanto de Nintendo como de PlayStation. Sin embargo, a pesar del gran ascenso en el número de suscriptores, el Game Pass podría no ser rentable para Microsoft. Los gastos que el servicio genera para la compañía son mayores que los ingresos que percibe. Esto, de acuerdo al periodista especializado Tom Warren, quien en redes sociales respondió a un usuario que le cuestionó sobre el tema. Aseguró que el servicio de Xbox sigue sin generar dinero, y una prueba de ello es que no lo han reportado en su junta de inversiones. Si el Game Pass fuera un servicio rentable para Microsoft, habría declarado esas ganancias e ingresos ante los inversores. No lo es, pues está en modo crecimiento, así que cuesta más en términos de inversión por adquirir juegos que las ganancias que obtienes por suscripciones. Pese al reporte de Tom Warren, el servicio de Microsoft no peligra ni está próximo a desaparecer. Esto quiero que quede claro, todo lo contrario. Los planes de desarrollo van de acuerdo con lo esperado según la estrategia de crecimiento de Microsoft. El hecho de que Xbox no esté generando ingresos económicos no quiere decir que no sea un éxito. El propio Warren afirma que esto se debe al propio modelo de negocios de la plataforma. Microsoft está realizando una estrategia agresiva en la cual no se preocupa por no recuperar ganancias con suscriptores, pues su objetivo primordial es seguir cautivando a jugadores y posicionar su marca. En eso definitivamente han tenido un gran éxito. Resumiendo las palabras de Tom Warren, y yo creo que todo esto lo sabemos, pero vais a ver muchos titulares, muy probablemente o habréis visto muchos titulares, donde quieren destacar una vez más la insostenibilidad del Game Pass. Y si vosotros analizáis dichos titulares, probablemente luego tampoco se argumente dentro de lo que sería la propia noticia respecto a esto último que os he comentado. Es decir, todo esto forma parte de una estrategia de fidelización. Esto es normal. Esto lo ha hecho Netflix, esto lo ha hecho HBO, esto lo ha hecho Disney Plus, esto lo han hecho todas. Es decir, te coloco unos precios muy muy atractivos para conseguir un número muy notable de suscriptores y luego con dicho número muy notable ya sí que soy rentable. Pero tú cómo vas a conseguir un número de usuarios muy rentable si no acabas teniendo una fase, vamos a decir, de inversión, una fase de fidelización. Es ahí donde está el Game Pass. En esta fase, vamos a decir, para recaptar el entusiasmo de los jugadores y para conseguir una comunidad muy alta. Esa comunidad, si no recuerdo mal, ahora estamos en los 23 millones. Se decía por ahí que los 40 o 50 millones el servicio ya sería rentable por sí solo. Pero claro, recordad que dentro de esta rentabilidad tiene que cubrir gastos, se supone presumiblemente, de exclusivos día uno que son muy caros. Y es evidente que el servicio de esta compañía pues tenga un largo camino hasta conseguir dicha rentabilidad. Pero esto es algo normal. Por eso también quería hacer esta pequeña reflexión de que de tanto en tanto vamos teniendo como esta noticia, como este titular, como el Game Pass no es sostenible todavía, como si fuera noticia. Y no es noticia, es algo normal. Es algo que si analizáis los diferentes movimientos de modelos de negocio tan agresivos, pues no han seguido todas. De hecho, Netflix, para que os hagáis una idea, que en estos momentos tiene 150 millones de suscriptores, tiene unas deudas millonarias precisamente por esta inversión. Esto quiero colocarlo en el contexto de normalidad, de estricta normalidad. Y que, cuidado, lo he dicho también en otras ocasiones que hemos tenido este debate, el mundo de los videojuegos tiene ventajas respecto a Netflix, respecto a todos estos servicios de series y pelis. Y es que dentro del mundo de los videojuegos puedes generar comunidades muy tochas, en videojuegos muy tochos dentro de un servicio, los cuales se pueden financiar mediante micropagos. Así que el hecho de que el Game Pass vaya a ser o no rentable, puede estar más cerquita de lo que muchos podemos imaginar. Eso sí, las palabras de Tom Warren son reales, es decir, está en modo, vamos a decirlo, inversión, pero también ha dicho el compañero periodista de De Verge que, de momento, el objetivo de Microsoft, respecto a esta fase de la estrategia, está siendo un éxito, ya que ese éxito deriva de la fidelización del usuario. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis respecto a todos estos temas? ¿Qué opináis tanto de lo que sería el crecimiento de Nintendo Switch, el cual, cuidado ahí, va al camino del sorpaso a PS4? Va camino de ganar lo que sería la generación anterior. Independientemente de que mucha gente me diga, no, que la generación ya está cerrada. Nintendo Switch compite en la nueva. Bueno, esto ya es un debate que no tiene sentido, ¿no? Porque no pone en ningún sitio, no lo pone en el diccionario, no lo pone en ningún lado, ¿no? Que se haya acabado o haya empezado. Esto ya cada uno tiene una perspectiva y yo la respeto. Personalmente, yo creo que Nintendo Switch, consola que nació en 2017, pertenece todavía a la pasada generación y las consolas que salgan a partir de 2020, pertenecerían a la nueva. Dicho esto, también os pregunto respecto a la sostenibilidad del Game Pass, ¿cómo veis toda esta movida? ¿Creéis que será rentable? Más pronto que tarde, como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, 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 cualquier cosa. Si os queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!